La pluma, con criterio. Y es que tiene una particularidad. Esa particularidad es que era el lugar en el cual llegaban todos los africanos que estaban siendo traficados como esclavos a este lado del continente. Por eso, ahí, justamente en Peluriño, que es la plaza central de Salvador de Bahía, se exponían los cabezas negras. Es decir, tanto los cuerpos decapitados de los castigados, como un ejemplo, al comportamiento de estos esclavos, como también aquellos que eran los dueños de todos estos esclavos traficados, sobre todo desde Angola, en el África Occidental. ¿A qué viene todo esto? Pues bueno, hay una novela publicada por la UNAM y por Conaculta en una colección muy específica de autores extranjeros particularmente marginales, que se llama Vanilla Planifolia en honor a la vainilla mexicana, que se llama Peluriño de Tierno Monembenbo. Él es un escritor nacido en Guinea que, al huir de la dictadura de Secou Touré, pues estuvo viviendo en varios países de África como Costa de Marfil, Senegal, Nigeria, Argelia, Marruecos y Brasil, después de haber sido titulado como doctor en bioquímica por la Universidad de Lyon en Francia y convertido en uno de los autores en torno a esta negritud que está retomando un nuevo auge después de la literatura de la negritud de los años 60, particularmente la francófona. En esta novela, Tierno Monembenbo nos habla de toda la marginalidad que existe en las zonas oscuras, violentas y marginales, valga la redundancia, dentro de este primer círculo que pareciera una zona roja o que en algún momento fue una zona roja de Salvador de Bahía. Y en esta novela encontramos no solo al escritor que aparece como parte de los personajes protagonistas de la novela, sino a personajes violentados de cierta manera. Uno de ellos es un traficante, una suerte de capo, un asesino sicario y miembro de una banda citadina y una mujer que ha sido violentada por él. Él se llama Tigrado, ella se llama Leda Párpados de Seda y ella sufrió la ceguera porque Tigrado le aventó aceite en esta zona marginal que es Peluriño, en el centro mismo de Salvador de Bahía y que con ello podemos entender no solo la influencia de la comunidad y de la cultura africana, particularmente la que tiene que ver con los yorubas en Salvador de Bahía, sino también de todas las consecuencias que deja esta afluencia de los distintos esclavos que llegaron con sus propias culturas a Salvador de Bahía, a Brasil y por extensión a toda Latinoamérica. Así pues, esta es una muy buena novela de Tierno Monebembo titulada Peluriño, más allá de la cultura, para Criterio Noticias, Everquijano. También los invito a mi página everquijano.com